Cuando pinto siento felicidad, yo siento satisfacción cuando tengo los colores en mi mano y mis obras lo expresan. Me han cerrado muchas puertas, a menudo los artistas no creen en el arte de los demás. Por esta razón nunca he dejado de hacerlo. El orgullo y las ganas de superarme me motivan a seguir y no pararme nunca. Este es mi partido y este es mi sueño.